Y como están mis cracks, como se encuentran todos, pues espero que estén super pero super bien Y bueno gente, hoy vamos a jugar este jueguito llamado The Twins, que en español significa los gemelos Y bueno gente, ¿de qué trata este juego? Pues gente, el juego tiene la misma temática que grande Lo sé porque está investigando un poquito para no parecer un noob mientras juego Y digo que es igual a Granny, ya que te van a dar algunos puzzles, materiales, todo con tal de escapar de la casa De dos personas que te van a estar acechando con matarte Y bueno gente, si es posible, como es la primera vez que lo juego, no sé si lo voy a poder Pero si es posible, vamos a tratar de escapar Y bueno gente, sin más palabrerío, empecemos con este video Primero, la dificultad está en normal, ya, lo puse en normal para no parecer tampoco No quiero demostrar que soy un noob y quiero demostrar que soy crack Y vamos a darle a la flechita y bueno, nos dan unas misioncitas Que no sé qué rayos dirá aquí porque dice que tenemos que encontrar estas tres cosas Y escapar de la casa de los gemelos Bueno, vamos a darle ok, ok a todo y bueno, deseenme suerte Ah, veremos qué sucede Bueno gente, ya aparecimos Wow, ¿y qué es este lugar tan oscuro? Uy, espera un momento Por aquí hay una escalera A ver, ¿podemos bajar? No, no podemos bajar No, ¿qué es este lugar? No gente, ¿cómo salgo de aquí? Mira, ¿qué es esto? Es como una... Ah no, espera, esto se puede abrir, dice Ah, creo que necesitamos una crowbar Crowbar, ¿y dónde sacó crowbar? Acá hay una, acá hay una gente, acá hay una Ya me di cuenta que aquí hay una y crowbar, ok Y ahora tenemos que colocarla acá, supongo, ¿no? A ver, la colocamos Uy, no, esto no me gusta para nada, eh Esto no me gusta para nada ¿Y cómo bajo? Uy, está todo oscuro, pareciera que está en modo extremo Pero lo puso en modo normal A ver, vamos a bajar Uy, bueno, ya se aclaró todo Por aquí se podía bajar, gente Uy, hay que tener cuidado, gente Porque de aquí se ve que si te caes Te vas a estampar contra el piso Que hasta vas a hacer temblar la tierra Bueno gente, hay que tener cuidado No sé la verdad, ¿cómo, cómo, cómo bajo de aquí? Ah, uy, hay que tener cuidado, gente Porque en cualquier momento nos puede salir uno de los gemelos Y ya, ya, no podemos hacer nada Uf, mucho cuidado, gente Espera, por aquí se puede ir, ¿no? Uy, 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 ok No hay nada, ¿no? Quizás uno de los gemelos nos está acechando Uy, ya A partir de acá ya tengo un poco de miedo Bueno, vamos a abrir esto A ver, ojalá que... A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno, es como una puerta secreta Este como... Uy, ¿qué es esto? Y todas estas cosas que se mueven No me digas que tienes que hacer como un parkour Bueno, no sé gente Después vamos a averiguar eso No sé, pero la verdad ¿Para qué sirve hoy? Me voy a caer, me voy a caer por tonto ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Ah, ok, tengo que agacharme, creo No, ¿cómo salgo? Me ha atorado, no Uy, ahí está Creo que ahí estoy saliendo No, no, ¿qué? Me he muerto Uy, he perdido un poco de vida Creo, gente No sé qué pasó Pero creo que... No, pero ¿cómo salgo de aquí? Ya no puedo salir No me digas Que ya no... Uy, ¿a dónde me estoy yendo, gente? No sé, pero bueno Disculpen, la verdad No sé a dónde me estoy yendo A ver Ay, ¿qué lugar es este? Bueno, a ver Vamos a saltar por aquí Rápido, rápido No sé la verdad Qué lugar sea este, gente No, yo no tenía planeado Meterme aquí Pero no podía salir Así que no nos queda de otra No Ah, soy... Pero soy un malazo Para este juego No sé, gente A dónde te llevaba Ese lugar, la verdad Pero bueno, ya A ver Ahora, ¿ahora qué? No puede ser Estoy dentro de una jaula ¿Y qué tengo que hacer? A ver, ¿cómo abro esto? Taco un candado, gente No puedo ¿Y qué es esto? Ah... Uy, no, creo que hice... Dijende Acabo de hacer ruido Creo que va a venir Uno de los gemelos Mejor me agacho, gente No quiero que me atrape Uf, gente Aparte, hace rato me pareció... Uy, acá está, acá Tiene una llave Hay que agarrársela Rápido, rápido Bien, bien, bien Gente, como les decía Aparte, hace rato me pareció Haber visto algo En esa partecita de abajo Como una araña No sé, pero No sé si fue mi imaginación Pero vi como una araña Bueno, vamos a esperar Que se vaya este... Este pana que está hoy Pero es horrible Está horrible Pareciera que ha tenido Un montón de cirugías Ay, uy, pero ¿Por qué no te vas? Ya vete, bro Ya vete Quiero salir de aquí No se va No me parece que este chico Sea muy listo ¿Cómo salgo de aquí? No puedo Dos mil años más tarde Bueno, gente Después de un rato Por fin se acaba de ir Ese gemelo A ver, vamos a salir de aquí Abrimos esto A ver, hay que tener cuidado Porque quizás Está viniendo de nuevo Ok No me gusta esta parte Sí que esta se ve un poco Tétrica, la verdad A ver ¿Qué hay por aquí? Por acá se me tiró No me tiró por aquí, ¿no? Uf, gente ¿Cómo sería que me atrape así De la nada? Ay, a ver Uf ¿Qué es este lugar? Creo que estoy en el sótano De los gemelos ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? No, no sé, gente A ver Uy, uy, uy Escóndete Uy, casi Me ve ese Uy, pero ¿no sería mejor que me vaya? ¿O se fue por el otro lado? No sé, gente A ver ¿Es este lugar? No sé, gente A ver, ¿qué pasa si presiono este botón? No sé, gente Mejor no lo hago Porque quizás sea un común sonido de alarma Y sin saber atraiga a los dos gemelos Supuestamente son dos Pero ya vi al mismo dos veces Bueno, no hay nada por aquí A ver ¿Se puede abrir esto? ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Un mapa roto Una hoja rota No sé Uy, hay que tener cuidado, gente A ver, ¿qué es esto? Revolver part ¿Cómo que revolver part? Y tenemos un switchboard cake ¿Dónde irá eso? Bueno, gente Creo que esta es una parte Para armar algún revolver O sea, un arma Y esto ¡Uy, no! ¡No, no, no, no! Por favor, no, no, no ¡No, no, no, no! ¡Azu! ¡No! Uy, te electrocuta este ¡Azu! Yo les estaba explicando Y se me viene este Sinvergüenza de electrocutarme No, Pe ¿Cómo vas a hacer eso, bro? No Y otra vez Estoy aquí Ah ¿Esto está abierto para empezar? ¿O voy a tener que llamar de nuevo a ese señor? No me digas, bro No me digas A ver, vamos a tener que llamarlo de nuevo entonces Porque él se supone que tiene las llaves, ¿no? Pero hasta que se vaya Va a pasar una eternidad, gente Porque demora Espera Aquí en la pared dice algo 3, 4, 3, 2 ¿Qué significará? ¿Será algún código de repente? ¡Uy, ahí viene! ¡Uy! Pero va veloz este Espera un momento La habré puesto en modo extremo Y no me he dado cuenta No lo sé, gente Pero va súper veloz No, no le he puesto en modo extremo Porque hace rato Este No caminó tan rápido A ver, vamos a irnos de aquí No sé en qué modo la habré puesto Pero yo la había puesto en modo normal Ok, esperemos que se vaya Y ya se fue Ahora, ¿qué es esto? Un muro de ladrillo Que hace rato Lo pasé desapercibido Ok No he terminado de explorar Todo el segundo piso, gente A ver, vamos a explorar esta parte Que no la he explorado Ah, no veo nada, ¿eh? Por aquí ¿Qué hay por acá? ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Ahí viene, viene! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Uy! Me pego ¡Ahí viene, viene! Pensé que me había perdido de vista ¡Córrele, por favor! Que no me venga el otro por aquí Que no me venga el otro Uy, esta parte no lo conocía, ¿eh? Ah, no Pero esta es la parte Por favor, no me ha visto, ¿no? A ver, vamos a entrar aquí Cerramos la puerta ¡Uy! Creo que me salvé, ¿eh? Acá hay un montón de cosas A ver ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? Sí se puede abrir Pero podemos entrar Creo que sí se puede, ok A ver, ¿qué es esto? Estas son las balas del revólver Aquí tenemos una dinamita Si no me equivoco Ok Estará detrás de mí, ¿no? A ver Abrimos esto No sé, gente No sé la verdad Hace rato encontré una llave Uy, ¿qué es esto? ¿Una poción de ratas? ¿Hay ratas en el juego? Ah, esto se pone más interesante, ¿eh? Esto se pone interesante Qué raro que haya ratas Pero ¿en qué parte habrá ratas ahora? Yo creo que esa rat poción Debe ser como para tranquilizar a ratas Porque yo pienso, gente De que va a haber ratas Que te van a estar atacando Así que por eso creo que está eso Ah, ¿qué cosa me puede llevar? A ver Voy a llevarme la dinamita Y me voy rápido Porque van a venir seguro Porque acabo de hacer ruido Ok, vámonos, vámonos, vámonos Ah, a ver Vamos por aquí abajo Que esa parte no he explorado Uy, ahí está, ahí está, ahí está Uff No, me ha visto ¿Cómo me ha visto? Si estaba mirando para el otro lado ¿Qué es esto? Uy, no, mejor después lo veo ¿Qué es esto? No, salta, salta ¡No puede saltar, gente! ¡No! ¡Hala! Uy, me queda media vida, bro ¿Qué es esto? ¿Una llave azul? ¿La puedo agarrar? Blue key ¿Para qué servirá la blue key? A ver, esto me parece la opción de tocar ¿Qué pasa si le doy? Ah, bueno Se abre esta cosa, pero Se abre esta cosa ¿Y a dónde me lleva? A ver, vamos, vamos por aquí Uff, gente Esta es mi última oportunidad Ay, pero ¿por qué la TNT está aquí? Ah, no lo sé la verdad, eh Este lugar está oscuro Ah, no habrá alguien por allá acechándome, ¿no? Bueno, no hay nada No he visto al otro gemelo para nada, gente ¿Dónde podrá estar? Hay otro que es este... Que es un poquito más gordo, la verdad Pero no lo he visto para nada Solo he visto al otro que es este... Más flaco Pero no he visto al gordo ¿Cómo quito esto? Blank Ay, mira, ahí hay una llave como de color negro Una motosierra Ay, no, pero ¿dónde está el otro, gente? Este nomás es el que me está persiguiendo O habré habilitado algo para que él solo me persiga Ay, no sé, gente Pero él ya me mató dos veces No sé si estará el otro, la verdad Ay, acá está No, no, no Corre, 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 corre No tengo que irme, tengo que irme Uy, ahí me sigo Uy, pero ese te mata con su mazo Él tiene un mazazo A ver, acá hay algo, no lo sé No lo sé, gente Yo lo único que quiero es escaparme Ya, ya no quiero saber nada Uy, me encierro en el baño Ya No, me vio, creo, ¿no? Me vio Si me vio, ya vale Por favor Si entras, no voltees Por favor Me puede haber escondido ahí, pero... Ok, no abrió la puerta Mira, eh Uy, ¿cuántas dinamitas hay? ¿Para qué servirán? No lo sé A ver, vamos a abrir esto No hay nada ¿Qué es esto? Dort Hangle Ah, pero creo que encontré ese material demasiado tarde, gente Miren cuánta vida tengo Así no voy a durar nada No ¿Y ahora qué hago? Ah, abro la puerta Ah, ¿qué hay por aquí? Ah, se fue, ¿no? ¿Y esto qué? Ay, ¿qué? ¿Necesitas como una electricidad para abrirla o qué? Uy, qué susto Me ha pegado un susto, gente A ver Vamos a abrir esto Uy, otro Dort Hangle ¿Qué? ¿Las puertas cuántas manivelas tiene? Mira, aquí encontramos un cuarto ¿Y esto qué es? Ah, bueno, encontramos un lugar secreto Ah, miren ¿Qué lugar es este? Uy, gente, ya hice demasiado ruido Ah, ya Creo que... A ver A ver, a ver, a ver Hace rato vi un código Uy, ¿o hay qué? ¿Cómo dormí? ¿Cómo lo he dormido? No, no, no Debo cerrar esto Quizás venga el otro Hace rato vi un código Pero creo que era 3, 4, 3, 2 Si no me equivoco No, viene el otro Viene el otro Corre, corre, corre Hala Casi me agarra A ver, vamos a tirar esto Quiero por lo menos ver Qué cosa hay ahí adentro, gente Porque no, no he hecho casi nada ¡Ay, no! ¿Pero por qué vienes? ¡No! Desgraciado ¡Ah, super! Pero... ¡Ay, Dios! No, pe... ¿Cómo vas a hacer eso, mano? Yo te tiré la guía Para que te vas por otra parte No para que vengas por mí ¿Y ahora qué? Ok, ahí vemos al... Uno de los gemelos Que al parecer está asando O está cocinando algo O no Me va a tirar su mazazo Este gordo Me malogró la partida ¡No, gente! Hemos perdido Bueno Es mi primera vez, gente Comprendanme, por favor No sé mucho de este jueguito La verdad Y bueno, mis cracks Yo creo que el video Lo voy a dejar hasta aquí Quizás en un futuro video Suba uno de escapando De la casa de los gemelos Pero, gente Espero que te haya gustado Mucho este video Regálame tu like Si es así Compártelo con tus amigos Gracias por ver el video hasta aquí Soy Junior Crack Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!